Hoy es otro día más, que estoy muy triste por ti Porque tú me has rezado, desde el día que te fuiste Y me salen mil gotas de lágrimas, en un suelo Y no dejaré de llorar, hasta que regreses a mi lado El inolvidable, la revolución de la música, anglo Qué difícil para mí, vivir sin ti Y lloro de tristeza, al saber que ya no estás aquí Y me pongo a pensar, que habría de pasar Que nuestro amor, se murió completamente Y no sé qué hacer, con este dolor que llevo dentro de mí Y me salen mil gotas de lágrimas, en mis ojos Y empiezo a buscarte, pero no te encuentro por ningún lado Pero seguiré buscándote, a veces me desespero por no encontrarte Por favor, baby, regresa a mi lado Que sin ti no puedo seguir adelante Que sin ti no puedo seguir en este mundo No puedo seguir en este mundo Qué difícil para mí, vivir sin ti Y lloro de tristeza, al saber que ya no estás aquí Y me pongo a pensar, que habría de pasar Que nuestro amor, se murió completamente Y no sé qué hacer, con este dolor que llevo dentro de mí Y me salen mil gotas de lágrimas, en mis ojos Y empiezo a buscarte, pero no te encuentro por ningún lado Pero seguiré buscándote, a veces me desespero por no encontrarte Por favor, baby, regresa a mi lado Que sin ti no puedo seguir adelante Que sin ti no puedo existir en este mundo No puedo existir en este mundo Y cuando pase una estréfuga Le pediré un deseo para que regreses a mi lado Le pediré pa' que vuelvas a mi lado Y mi gota de lágrimas me sale en mis ojos Y estoy solo en mi habitación pensando en dónde estás Por favor, baby, manda una señal en dónde estás Para ir a buscarte Y ya viene la noche y tengo miedo en la oscuridad Y mi corazón ya no quiere seguir en este mundo Mi corazón está partido sin sentido Porque tú te fuiste de mi lado No puedo olvidarme de ti, baby Y sin ti no quiero nada, sin ti no puedo seguir en este mundo Y cuando te pienso más me hundo Me dijiste que eras diferente a las demás Pero eso no es cierto Porque a mí también me haces llorar Me haces llorar Dime qué hago yo para que regreses a mi lado No puedo vivir sin ti Dime qué hago yo para que vuelvas a mi lado El Inolvidable Ay, lo Qué difícil para mí Vive sin ti Y lloro de tristeza Al saber que ya no estás aquí Y me pongo a pensar Que habría de pasar Que nuestro amor se murió completamente Y no sé qué hacer Con este dolor que llevo dentro de mí Y me sale mil gotas de lágrimas en mis ojos Y empiezo a buscarte Pero no te encuentro por ningún lado Pero seguiré buscándote A veces me desespero por no encontrarte Por favor, baby Regresa a mi lado Que sin ti no puedo seguir adelante Que sin ti no puedo existir en este mundo En un ornitario año La revolución de la música ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.